Candidatos a la presidencia de México aplauden la respuesta de Peña a Trump. Meade, Anaya, AMLO y Zavala refrendaron su llamado a la unidad ante las amenazas de Donald Trump de militarizar la frontera y se mostraron a favor de la respuesta del presidente. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia celebró el mensaje de Peña. Hoy en Laredo volvió a abordar el asunto y celebro que el presidente Peña Nieto haya respondido como lo hizo. Esto lo escribió el tabasqueño en su cuenta oficial de Twitter. Por otra parte, el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, llamó a estar juntos y hacer un solo frente ante las amenazas de Donald Trump. El cierre de filas no debe ser con una persona sino al país y en torno a los intereses de México. Donald Trump está amenazando a nuestro país y por lo tanto debemos estar juntos haciendo un solo frente ante estas amenazas, chantajes y ataques. Esto lo destacó Anaya. Margarita Zavala también aplaudió el mensaje que emitió el presidente Enrique Peña Nieto a Donald Trump. Opinó que pese al encono que representan las campañas presidenciales, todos los candidatos se unen en una sola voz para defender la dignidad de México. José Antonio Meade, por su parte, escribió en su cuenta de Twitter. Suscribo la firme posición del presidente Enrique Peña Nieto, así como la postura de Ricardo Anaya, López Obrador y Margarita Zavala en defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional. Esto ante las amenazas de Donald Trump. Unidos somos más fuertes. En breve, un nuevo posicionamiento. Como ven, parece que esta vez México se está uniendo para defender a nuestro país de los ataques de este mandatario, que obviamente muestra mucho odio hacia los mexicanos. ¿Cuánto creen que dure todo esto? Mi nombre es Salazar y Salazar y esto es Inciso 1.